Tengo 45 años, no me quito edad ni como las flores ni nada, tengo 45. Es lo que me mandaba el cocinero, limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. Siete años. Siete años, no me quito, no me quito, no me quito. Preparate внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы... Siete años, no me quito. 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 Siete años, no me quito.